1, 2, 3, 4 Niño del alma, vengo a cantarte Un pan, un poquito, junto a bordar Niño del alma, de mi querido Niño del alma, no se te detiene Los ángeles tienen más gusto de hacer y no vivir Niño del alma, vengo a cantarte Un pan, un poquito, junto a bordar Niño del alma, duérmete niño Niño del alma, vengo a cantarte Un pan, un poquito, junto a bordar Niño del alma, duérmete niño, niño divino Cantando, cantando al niño Jesús Al niño divino, al niño de bondad Cantando, cantando al niño Jesús Al niño divino, al niño de bondad Niño del alma